Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Vest, trabajo en CUAMéxico en preparatoria y tengo el gusto el día de hoy de presentarles al doctor José Luis Puente García. El doctor José Luis Puente García es biólogo, maestro y doctor por parte de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Actualmente es investigador en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo como investigador ha contribuido al estudio de patógenos bacterianos tales como Escherichia coli enteropatógena, E. coli enteroemorrágica y salmonella entérica, causantes de diarrea y otras importantes enfermedades gastrointestinales. Ha publicado 96 artículos en revistas de circulación internacional y le fue otorgado reconocimiento, distinción, Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, así como el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, ambos en el área de ciencias naturales. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, doctor. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta conferencia. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación y es un gusto siempre participar en el Congreso Juan. Muchas gracias a los que nos estén acompañando y bueno, esperando que me dé tiempo de contarles lo que les quiero contar, pues simplemente ahí les presento una vista de uno de los edificios del Instituto de Biotecnología que está localizado en Cuernavaca en un día soleado después de lluvia. Se presentaron dos arcoíris. Para los que les interese conocerlo, pues ahí está mi correo electrónico con todo gusto. Entonces, bueno, voy a empezar por hablarles de un tema más general y me disculpo por los textos que puedan estar en inglés, pero quiero empezar con esta frase que me gusta mucho. Ustedes ya habrán escuchado mucho hoy en día de que vivimos en un mundo de bacterias y pues sin duda las bacterias son las esenciales de lo que somos los seres humanos para el planeta. Pues si habrán escuchado la plática la doctora Tagüeña, pues habrán escuchado que los primeros organismos que vivieron en la Tierra y que permitieron la transformación de la atmósfera, pues fueron bacterias autosintéticas y ellas son en buena parte las que permitieron que empezáramos a poder tener una atmósfera de oxígeno donde se empezó a florecer mucho más la vida. Entonces, bueno, de aquí esta frase que escribió Bill Bryson en uno de sus libros ya hace algunos años y que pues hace ver la visión de lo que es la vida en el planeta pues desde un punto de vista más de las bacterias. En realidad nosotros somos una parte muy pequeña de un mundo que está dominado por ellas y quienes son esenciales además para que se mantenga la vida en el planeta. Suena muy triste, pero si el ser humano desapareciera del planeta le haríamos un bien al planeta, pero si desaparecen las bacterias desaparece todo tipo de vida en el planeta. Así de importante son. Entonces, en un mundo que está dominado por bacterias pues imaginarán que las bacterias están presentes prácticamente en cualquier nicho y pueden imaginar incluso los nichos ecológicos más extremos, lo más probable es que vamos a encontrar especies bacterianas que saben explotar esos ambientes. Y esta imagen lo único que ilustra pues es esta gran abundancia de la que les hablaba. Se calcula que el total de bacterias en cada minuto de la vida del planeta es alrededor de 30, de 10 a la 30 de las células bacterianas en el planeta, lo cual son varios millones de células o de organismos que los seres humanos que habitamos el planeta. Y esto que les comentaba de los diferentes nichos que pueden habitar, pues cada nicho tiene una abundancia diferente de organismos, no solo de abundancia en términos de números, sino también de diversidad. Pero quisiera enfocarme, y espero que se vea el cursor, enfocarme en lo que es la abundancia y la diversidad de bacterias en el cuerpo humano. Finalmente somos un nicho ecológico que está habitado por bacterias. Y aunque hay todavía una discusión acerca de cuántas bacterias tenemos por cada célula del cuerpo humano, pues al menos es una bacteria por cada célula del cuerpo humano, lo cual nos hace también pensar en realmente qué somos, ¿no? Pero como por ahí les voy a poner una frase, cuando piensen mal en las bacterias, hay que acordarse de qué estamos hechos. Y en buena parte estamos hechos de bacterias. Simplemente en el, bueno, se estima que en el cuerpo humano hay cerca de 10 a la 14, 100 billones de bacterias en un cuerpo humano adulto. Y simplemente en el colon, en la parte del intestino grueso del sistema digestivo, se estima que hay alrededor de 10 a la 11 bacterias por gramo de heces, que es una representación de la población bacteriana que tenemos en el intestino. Y pues podrán ver que en el mar, en el suelo, en los árboles, en las plantas, como les había dicho, en ambientes extremos, pues también habitan un gran número de bacterias. Hoy en día el desarrollo de la tecnología y de muchas metodologías sofisticadas y obviamente de equipos sofisticados, pues está permitiendo que hagamos un análisis de esta diversidad de la vida desde muchos ángulos. Y ya habrán oído hablar de las ómicas, que cada vez hay más. Simplemente le agregan ómicas al final para hacer un análisis global de diferentes características que puede tener un nicho ecológico. Cuando hablamos de un grupo de microorganismos, pues oímos hablar mucho de genómica. Ahora, hoy en día, de transcriptómica, que lo que representa es cómo se están expresando, cómo se está expresando el contenido genético de un organismo dado o de un grupo de organismos dados, pero ahora se hacen todo tipo de análisis para también entender el nicho en general, el ambiente en general, que crean los propios organismos o los propios organismos que cohabitan o habitan en otro ser vivo. En este caso, me refiero al ser humano, que está habitado por microorganismos diversos. Y esto es simplemente una ilustración de esto que les estoy comentando. Ya desde hace muchos años o varios años empezaron proyectos magnos, mucho dinero, y que involucraron a muchos expertos y muchas instituciones para tratar de entender esta diversidad en el cuerpo humano. Y lo que se dedicaron a hacer es a muestrear diferentes partes del cuerpo para hacer un análisis generalizado por todas estas técnicas de ómica, sobre todo por genómica, para tratar de entender esa diversidad en estos diferentes nichos, y que eso nos ayude a entender cómo funcionamos como organismos complejos. Entonces, bueno, ya les había comentado esto del contenido de células que tiene el cuerpo humano, que se estima que sea alrededor de 10 a la 3, y nuestro genoma en términos generales está constituido por 23 mil genes. Pero ahora imagínense desde el punto de vista de lo que es un organismo que está habitado por cerca de 10 a la 14 bacterias. El contenido genético de todas esas bacterias, pues se estima que anda alrededor de 3.3 millones de genes. Justamente porque nos habitan diversas especies bacterianas, y no solo bacterias, también hay hongos, hay virus, hay protistas, la diversidad es muy amplia, pero si simplemente pensamos en las bacterias, pues el contenido genético que hay en esa enorme diversidad de bacterias, pues es muy grande y mucho mayor al que representan nuestros propios genes. Y esto es muy importante porque muchas de las bacterias que habitan de manera normal en nuestro cuerpo efectúan funciones que son muy relevantes para nuestro propio funcionamiento y para nuestro bienestar en general. Entonces, este contenido genético de alguna manera también es parte de nuestro genoma, porque las funciones ahí codificadas representan funciones muy importantes. Entonces, por eso les decía que cuando piensen mal las bacterias, recuerden que estamos hechos. Bueno, esta es una ilustración también de la misma situación, pero en particular que se enfoca en lo que es el sistema digestivo. Entonces, desde la cavidad oral ya hay una abundancia y diversidad muy amplia de bacterias, pero sobre todo esta se incrementa en el colon, en el intestino grueso, donde suceden muchas cosas gracias a las bacterias. Simplemente para ilustrar algo que es relevante, y aunque hoy no voy a hablar en particular de Escherichia coli, Escherichia coli es un organismo muy interesante que es parte de nuestra microbiota. La microbiota, entiéndase como microbiota, el contenido de organismos en un nicho particular, en este caso, y nos referimos al intestino y a las bacterias del intestino, la microbiota intestinal está, entre otras muchas especies, habitada por Escherichia coli, o compuesta por Escherichia coli, aunque en la edad adulta es uno de los componentes minoritarios, pero juega funciones muy importantes, como por ejemplo producir vitamina K o complejo B, que nuestras células no saben hacer. Entonces, es un ejemplo de lo importante que pueden ser para nuestro propio funcionamiento las bacterias. Koli es un organismo muy interesante porque para muchos les debe sonar también la enfermedad, porque efectivamente Escherichia coli tiene una doble personalidad, y hay ciertas cepas de Escherichia coli que pueden causar daños en diferentes partes del cuerpo, pero el intestino es uno de sus principales nichos donde puede causar problemas de salud. Pero bueno, ya el año pasado platiqué sobre Escherichia coli. Y bueno, hablando del intestino, el intestino, recordarán, está dividido en diferentes partes, el intestino delgado, que a su vez también tiene diferentes regiones, y el colon o el intestino grueso, donde, vuelvo a lo que les comentaba hace un momento, la diversidad de bacterias es muy amplia, y esta diversidad juega un papel muy importante en lo que sucede en cada una de las regiones del intestino. En buena parte, las bacterias que habitan el intestino, además de muchas funciones, no voy a referir más en general la relevancia que ha tomado la microbiota intestinal, o la microbiota en general de una persona, entre otras cosas juegan también un papel muy importante en protegernos de la invasión de organismos que pueden colonizar y causar un daño, pero a veces esos equilibrios se rompen y suceden algunas de las cosas que les voy a comentar. Pero bueno, esta microbiota evoluciona desde que nacemos, cuando nacemos, la forma en como nacemos es muy importante también para definir o determinar los primeros organismos que van a empezar a colonizarnos, y que provienen principalmente de nuestra mamá, y que son dependientes también de la ruta. Si la ruta es un parto normal, por la ruta vaginal adquirimos bacterias que habitan de manera normal en el tracto vaginal de nuestras mamás, pero si nacemos por cesárea, también lo que nos coloniza son bacterias que están principalmente habitando la piel de nuestra mamá. Y entonces eso puede determinar cómo durante el desarrollo de los bebés y en la vida adulta, puede determinar cómo nuestra microbiota se va a comportar y cómo nos va a ayudar o podría debilitarnos para que seamos víctimas de algunos padecimientos. Pero sin embargo, de la que adquirimos al nacimiento, pues va evolucionando obviamente conforme vamos creciendo, y sobre todo conforme nos vamos exponiendo de entrada a diferentes tipos de alimentos, pero también a hábitos que vamos adquiriendo conforme vamos envejeciendo o creciendo. Entonces, simplemente esto es una gráfica, una representación de algunas de las características que pueden modificar tanto la abundancia como la diversidad de nuestra microbiota intestinal y que puede jugar un papel muy importante en diferentes padecimientos o simplemente en nuestro estado de salud general. Ya les había comentado la forma de cómo nacemos, la alimentación cuando somos bebés, si nos dan pecho o inmediatamente nos alimentan con fórmula, etcétera, etcétera. La genética, el sexo, la edad, la fisiología en general de la persona, en dónde vivimos, cómo crecemos, la dieta es fundamental. Si nos dan antibióticos o no desde pequeños, antibióticos ya habrán escuchado también, es un problema mundial el que la resistencia, por ejemplo, a los antibióticos se está incrementando porque se nos están agotando las posibilidades de combatir organismos que puedan causar un daño. Pero otro de los problemas que representan los antibióticos es que si desde niños y desde bebés tenemos papás que creen que nuestro pediatra funciona solo si nos da antibiótico, pues estamos muy equivocados. El pediatra que para cualquier cosa receta antibióticos a los bebés no es un buen pediatra porque el uso de antibióticos también elimina parte de nuestra microbiota, también tiene un efecto devastador sobre la población de nuestra microbiota, de las bacterias que puedan ser benéficas para nuestro organismo y eso causar trastornos que eventualmente se presentan ya cuando somos niños o somos adolescentes o somos adultos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos. Y algunas de las cosas a las que me refiero de cómo el equilibrio de la microbiota intestinal es muy importante es porque hoy en día se sabe y se tienen cada vez más evidencias de que tiene un efecto muy claro sobre incluso el comportamiento o afecciones asociadas al cerebro, no solo en términos de nuestra fisiología y trastornos intestinales, sino incluso en padecimientos como por ejemplo el estrés, el cómo nos comportamos en sociedad, el autismo, hay asociaciones con Alzheimer, etcétera, etcétera, que se han mapeado a ciertas modificaciones que puede tener nuestra microbiota en términos de diversidad y abundancia. Entonces simplemente esto es a lo que se le llama el eje intestino-cerebro en donde se ha visto que moléculas que produce nuestra microbiota o que la presencia de la microbiota hace que el intestino produzca, tiene diferentes efectos sobre las funciones del cerebro. Entonces simplemente es para que vean la magnitud de la relevancia que tiene la microbiota intestinal. Y eso pues nos ha llevado a pensar que la microbiota pues obviamente tiene componentes o tiene miembros que son considerados bacterias buenas, pero así también como bacterias que son consideradas malas, sí se rompen ciertos equilibrios en la composición. Simplemente por poner un ejemplo, lo estoy de un difícil que ahora, bueno, el género en realidad es clostridioides, es una bacteria que es habitante de la microbiota, pero que si se llega a romper el equilibrio que mantiene una cierta población de esta especie en el intestino y aumenta la población de esta bacteria, puede causar trastornos muy serios como el síndrome intestino irritable, que hay personas que padecen y que realmente puede ser muy serio e incluso llevar a la muerte a la persona, ¿no? Entonces ahí da la importancia que mantengamos un equilibrio sano en nuestras bacterias, en nuestra población bacteriana. Entonces, bueno, esto es una broma que simplemente tomo como pausa. Y que ahora no me deja avanzar. Bueno, pero el tema que quería yo tomar el día de hoy es hablar de una bacteria patógena que es muy relevante desde el punto de vista de la salud y cuyo género conocemos como salmonella, o el género de esta bacteria que les quiero platicar hoy es salmonella. Y lo que están viendo en esta imagen son imágenes de microscopía electrónica donde podemos ver a las bacterias. No sé si me... No me congelé. ¿Sí me sigue? Sí. Se congeló el cursor. Pero bueno, lo que podemos ver aquí es... Estas son imágenes reales de células que están... Células en cultivo que podemos mantener en el laboratorio y que pueden ser infectadas con diferentes tipos de bacterias que suelen interactuar con células de nuestro organismo. En este caso son células inmortalizadas, que son derivadas de un epitelio, y que salmonella tiene la capacidad de invadir. Salmonella es una bacteria fascinante, obviamente no se enferma, pero desde el punto de vista de las capacidades que tiene de causar enfermedad es fascinante. ¿Y por qué les digo esto? Porque salmonella tiene la habilidad de provocar que células de nuestro intestino, en este caso las conocías como enterocitos, que son células epiteliales y que normalmente, a diferencia de los macrófagos, que son células de nuestro sistema inmune y que tienen la habilidad de literalmente comerse partículas, entre otras cosas, bacterias, En este caso, salmonella es capaz de inducir que las células, que normalmente no se comen cosas o que no internalizan partículas, lo hagan. Y lo que estamos viendo en esta imagen es dos células de salmonella interactuando con la superficie de células epiteliales y provocando que se formen estas prolongaciones de la membrana celular, que literalmente lo que hacen, y lo podemos ver en esta imagen de la derecha, lo que hacen es formar boquetes en la superficie celular por donde salmonella puede entrar al interior de la célula y replicarse dentro de la célula. Ahorita se los voy a ilustrar más, pero lo fascinante es que salmonella puede hacer esto y luego provocar que la membrana se repare para que la célula no se muera. Y de esta manera, la célula se convierte en un nicho donde la bacteria se puede replicar y de ahí se viese propagando a otras células, ¿no? Entonces, son imágenes, como les decía, de microscopía. En este caso, pueden ver las microbiosidades de la superficie de las células de los enterocitos y cómo se rearregla la superficie para formar estas entradas o estos boquetes por donde salmonella puede internalizarse. Pero bueno, hablando de manera general, ¿qué es el género salmonella? El género salmonella es un género de bacterias que conocemos como gram-negativas, hay bacterias gram-negativas y gram-positivas y que depende eso de la composición de su superficie, de sus membranas, y que permite la coloración de manera distintiva o la incorporación de colorantes de manera distintiva y que permite hacer también una clasificación general de las bacterias. Pero lo interesante de esa tinción es que nos habla también de diferencias de la superficie de las bacterias y que en el caso de las gram-negativas, como salmonella, pues nos muestra en esta ilustración cómo está compuesta de lípidos, de polisacáridos, de proteínas, pero sobre todo en particular esta estructura que conocemos como el hipopolisacárido y que tiene diferentes composiciones dependiendo de las bacterias de las que estemos platicando, permite a su vez que en el caso de salmonella el género se pueda, bueno, dividir por un lado en dos especies, ahorita les voy a mostrar una tabla, salmonella solo, y el género salmonella solo tiene dos especies, pero una de las cosas interesantes es que una de las especies, la que conocemos como salmonella entérica, dependiendo de la composición de estas estructuras de superficie, así como de otro antígeno de superficie, que es el flagelo, que es la estructura que le permite nadar a las bacterias, pues entre el flagelo y el hipopolisacario o el antígeno, la estructura y composición de estas estructuras permite que a salmonella a su vez la subdividamos por un lado en subespecies, pero sobre todo de manera muy importante en algo que conocemos como serotipos, porque diferentes anticuerpos van a reconocer la composición de estas moléculas de superficie. Y una de las cosas que son muy interesantes en el caso de la especie entérica es que está formada por alrededor de 2.600 serotipos, es la misma especie bacteriana, pero que a su vez tiene una diversidad muy amplia que está clasificada en estos serotipos. ¿Por qué los serotipos son relevantes? Porque a su vez podemos también dividirlas entre aquellas bacterias que causan lo que conocemos como fiebre tifoidea, esto pensando exclusivamente en los humanos, y que es una enfermedad sistémica. Y lo que quiere decir sistémica es que es una bacteria que puede, como les mostré en las imágenes anteriores, puede invadir nuestros tejidos, llegar a torrente sanguíneo, e incluso llegar a otros órganos para causar una enfermedad que puede ser incluso mortal. Y el ejemplo más clásico, que probablemente habrán oído de él, y espero que nadie lo haya padecido, es la fiebre tifoidea, que puede ser una enfermedad muy seria. O la fiebre paratifoidea que está causada por un serotipo llamado salmonella paratifi, o en el caso de la fiebre tifoidea, por el serotipo salmonella tifi. Sin embargo, hay miles de serotipos que pueden infectar o a hombres, o animales, o a ambos, y causar diferentes tipos de trastornos, principalmente gastroenteritis. Cuando ustedes escuchan hablar de la salmonellosis, a lo que se refiere es generalmente a lo que conocemos como salmonellas no tifoidea, que son generalmente serotipos de salmonella que pueden causar una infección localizada en el lumen intestinal, que se quedan a nivel de los enterocitos, pero que puede causar inflamación, diarrea, entre otras cosas que también les voy a mostrar en una imagen, y que generalmente son los serotipos de salmonella que causan lo que en muchas partes del mundo denominan intoxicación por alimentos. Muchas veces cuando nos enfermamos porque comimos algo, hay una probabilidad muy alta de que nos hayamos infectado por salmonella, como también ahorita se los voy a mostrar. Y bueno, pues hay cientos, miles de serotipos que pueden causar este tipo de trastorno, no solo en humanos, sino también en otro tipo de animales. Y eso es muy importante, por lo que también les voy a comentar ahorita, en esta imagen. Si me pueden comentar cuando me quedan cinco minutos para no pasarme de tiempo, por favor. Entonces, bueno, esta enorme diversidad que tiene la especie salmonella entérica, y bueno, ya no les comenté anteriormente, la otra especie es salmonella bongori, que generalmente coloniza o infecta organismos de sangre fría. Pero el caso salmonella entérica, que es la que principalmente encontramos en mamíferos, y en esta enorme diversidad que tiene de serotipos, pues también encontramos un rango de hospederos muy amplio, en el que puede haber aquellos serotipos que conocemos como generalistas, y se les denomina así porque, por ejemplo, salmonella tifimurium, que de hecho es uno de los serotipos más estudiados y que han permitido entender mucho de la biología de salmonella, puede infectar tanto mamíferos como las vacas o los cerdos o otros mamíferos, como el humano. Entonces, por eso se les llama generalistas porque su rango de hospedero es muy amplio. Hay otros que se les denomina adaptados a ciertos hospederos como salmonella bublin o salmonella cólera suiz, que infecta principalmente cerdos, y otras que son restringidas de hospedero como salmonella tifimurium, que es la que les comentaba que puede causar una infección sistémica en humanos, o salmonella gallinarum, que es exclusivamente de aves, en este caso de gallinas. Y esta diversidad también ha permitido ver que de acuerdo a estas características, pues hay algunas que simplemente generan un problema intestinal que puede quedarse en una inflamación y una diarrea, hasta aquellas que producen las enfermedades sistémicas que pueden ser letales, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las principales fuentes por las que podemos adquirir una infección por salmonella? Pues imaginarán que son los alimentos. Pero una de las cosas importantes, yo les comentaba, y vamos a referirnos a salmonella tifimurium, que es la que generalmente se escucha más en las noticias cuando oímos hablar de grotes infecciosos por salmonella, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy reciente, pero generalmente cuando oímos hablar de salmonella tifimurium, pues oímos hablar de que se infectó un grupo de personas en una boda, en una fiesta, en un hotel, a partir de alimentos. Muchas veces, o en una importante mayoría, es a partir, por ejemplo, ensaladas las verduras frescas o las frutas frescas pueden ser un foco de contaminación o un vector muy importante de contaminación hacia el humano, porque generalmente se riegan con las aguas de riego, riego generalmente provienen de zonas que también son de pastoreo, de crianza de vacas, por ejemplo, o donde hay producción de huevo y de gallinas, etcétera, etcétera, que son reservorios de salmonella tifimurium y que a partir del agua de riego pueden llegar a los alimentos y si esos alimentos no son desinfectados correctamente o cocinados correctamente, pues pueden llegar a vía oral a las personas y entonces tener una infección causada por salmonella. Entonces, la diversidad de alimentos que pueden tener este problema son muy amplias, principalmente, como les decía, verduras que pueden llegar contaminadas o alimentos que provienen de animales que son reservorios de salmonella, como por ejemplo la carne de res o de pollo. El pollo es uno de los principales vectores que pueden contaminar alimentos o que nos pueden infectar si no está bien cocido el pollo. Una de las recomendaciones que se hacen para evitar este tipo de contaminación cruzada es que, por ejemplo, cuando se compra pollo, si se va a lavar, se tiene que lavar muy bien en la tarja y luego lavar muy bien la tarja porque generalmente el lavado lo que puede provocar es que simplemente dispersemos más la bacteria y si luego cocinamos o preparamos una ensalada en el mismo lugar, pues podríamos contaminar también la ensalada. Entonces, el problema es que a lo mejor el pollo queda bien cocido y ahí se van a morir las bacterias, pero si se contaminó las verduras que luego van a ser parte de la ensalada con el pollo que iba contaminado, pues de todas maneras nos vamos a enfermar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de los alimentos que pueden ser transmisores de salmonella. El huevo, sobre todo en verano, es un vector muy importante porque las gallinas también se pueden infectar por salmonella y los huevos conservar a las bacterias que eventualmente pueden llegar a las personas que consumen huevos. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de escucharlo recientemente, pero hace unas semanas se dio la noticia de que en diferentes países, sobre todo en Europa, se retiraban estos famosos huevitos Kinder sorpresa que trajeron una sorpresa adicional y es que en algunos países de Europa, sobre todo a partir de una de las fábricas de la empresa que está en Bélgica y que finalmente tuvieron que cerrar, se dieron cuenta que se les contaminó uno de los tanques donde se produce el chocolate que finalmente va a dar lugar entre otras cosas al huevo que un día sorpresa con salmonella y en particular con una cepa de salmonella tifimurium que pues empezó a enfermar sobre todo a niños. Entonces, ese tipo de cosas pues generan alarmas muy importantes, como les digo, cerraron la fábrica e inmediatamente empiezan a hacer lo que le llaman los rellamados o la recolección de los lotes que fueron distribuidos desafortunadamente a veces en diferentes partes del mundo y que pues empiezan a provocar que se presenten casos en diferentes lugares de gente que se enferma a partir de productos que están contaminados. Pero este tipo de cosas las escuchamos no solo en este caso como el chocolate, pero que nos da una idea de hasta dónde puede llegar la contaminación de alimentos por salmonella, pero pues continuamente también lo escuchamos a partir de lechugas o de otro tipo de verduras o de ciertos carne de pollo empaquetada, etcétera, etcétera, pero puede incluso estar presente hasta en alimentos congelados. Entonces, siempre hay que tener cuidado, como les decía, de cocinar de manera correcta los alimentos que tienen que ver con esto que ya les platiqué y que es que a través de los alimentos, de alimentos que no están bien lavados, de superficie que podrían haberse contaminado con alguna carne de pollo, por ejemplo, que estaba contaminada o por ejemplo incluso, y aquí lo ilustra, ya se volvió a congelar el curso, pero en la imagen donde está la gallina las gallinas por ejemplo de traspapio pueden ser o incluso las mascotas ser transmisores de la bacteria porque si llegan a contaminar las patas o parte su pelaje con heces fecales que están contaminadas por salmonella y luego los niños o los dueños de las mascotas los acarician, los cargan y luego se lavan las manos y se alimentan y van a comer algo, pues podrían de esa manera también transmitirse una infección por salmonella, entonces hay que tener también cuidado con ese tipo de cosas. Y bueno, ¿cuál es la sintomatología de lo que llamamos la salmonellosis que es esta enfermedad? No voy a interrumpir, doctor, pero ahora sí nos quedan cinco minutos. Ok, me apuro. Aquí se presentan los síntomas de lo que conocemos que es salmonellosis y que no es muy seria, esta a veces sin necesidad tomar o la mayor parte de las veces sin tomar antibióticos puede eliminarse la infección y estos son los síntomas generales que nos puede causar una salmonellosis, ¿no? Ahora, me voy a brincar algunas, simplemente para platicarles de manera muy general por qué es que salmonella puede hacer este tipo de cosas, por qué puede causar este tipo de infección y si sobre todo llegar a otros órganos cuando su ingreso al cuerpo humano es por vía oral. Y aquí rápidamente, estoy tratando de reactivar el curso, pero bueno, me voy a guiar por los números una vez que salmonella entra por vía oral al organismo y llega al lumen del intestino, salmonella puede ser internalizada a lo que conocemos como sistema linfático que corre abajo de la superficie intestinal y que eso puede hacer que a través de macrófagos que sí son células que se pueden comer a las bacterias llegue a nublos linfáticos e incluso al torrente sanguíneo y de esa manera llegar al hígado, al vaso y incluso salmonella puede recibir hasta en médula ósea en el caso de infecciones sistémicas. Pero una de las ventajas que tiene salmonella no es solo esta habilidad de provocar que células que normalmente no internalizan bacterias o partículas lo hagan, salmonella tiene la habilidad de inducir eso en las células, pero también hay otro tipo de células en el lumen intestinal como son las células dendríticas que literalmente lo que hacen es sacar un bracito a través de la capa de enterocitos para muestrar lo que hay en el lumen intestinal o a través de otras células que están intercaladas que conocemos como células M y que son más permeables al ingreso de bacterias de esa manera salmonella puede llegar como les digo a macrófagos y los macrófagos aprovecharlos para transportarse a otras partes del cuerpo. ¿Por qué puede hacer esto salmonella? Porque resulta que salmonella tiene la habilidad voy a salir tantito a ver si me da tiempo de mostrarles el video pero para que ya va a ver el cursor entonces bueno miren esto es una caricatura ya bastante vieja pero es una célula de salmonella que está explorando la superficie del intestino y salmonella tiene la habilidad de producir una cosa que conocemos como jeringa molecular esa jeringa molecular lo que hace es literalmente inyectarle proteínas bacterianas a la célula para provocar que se dé este arreglo en la superficie de la célula se internaliza la bacteria y ya dentro de la célula la bacteria reside en una cosa que conocemos como vacuola que contiene a salmonella pero una de las cosas importantes es que a diferencia de lo que le sucede a otras bacterias salmonella a través de otra jeringa molecular que produce una vez que está en esta burbuja o en esta vacuola blinda a la vacuola para evitar que la célula destruya a la gente extraño que entró en esta vacuola esas pelotitas rojas que se ven son partículas o vesículas que tienen entre otras cosas enzimas como lisosima y otras cosas otras enzimas que suelen destruir a los microorganismos que están en estas vacuolas entonces de esa manera se defiende se defiende las células de microorganismos invasores pero salmonella tiene la habilidad de blindar esta vacuola para reproducirse y una vez que llega a macrófagos en los macrófagos hace exactamente lo mismo los macrófagos son células profesionales que matan a microorganismos invasores pero salmonella a través de esta estrategia evita que eso suceda entonces simplemente aquí les muestro una imagen esto que conocemos como el sistema de seteción tipo 3 es literalmente una jeringa molecular es un complejo de más de 20 proteínas que se ensambla no solo en las dos membranas de la bacteria sino que tiene la habilidad de formar también un poro en la superficie de la célula epitelial o en este caso el enterocito para inyectar proteínas bacterianas que hacen unas ecos maravillosas dentro de la célula porque mimetizan funciones de nuestras propias células proteínas bacterianas suplantan proteínas de nuestras células para hacer que la célula haga cosas a favor de la bacteria entre otras estos boquetes que se forman y luego la propia bacteria también a través de estas proteínas que conocemos como proteínas efectoras restaura la superficie de la célula para que la célula no se muere entre otras cosas como lo que les mostraba de blindar a la vacuola entonces pues no sé si quieran que termine ahí a lo mejor simplemente les comentaría que ¿por qué les platico de salmonella? pues porque en mi laboratorio es una de nuestras mascotas favoritas salmonella también es un problema en México y en particular estudiamos cepas de salmonella que poseen resistencia a antibióticos lo cual pues las vuelve también un problema de salud importante y porque en particular estudiamos una variante de salmonella tifimurium que tiene la capacidad de producir en humanos una infección sistémica entonces pues bueno simplemente eso se los cuento lo estudiamos de diferentes maneras y a lo mejor terminaría con esta imagen para que también vean como dentro de una misma variante que en este caso ya no me da tiempo de explicarles de qué se trata la variante ST213 que es estas que identificamos en México pues aún cuando se trata de un genotipo que se supone es común a los diferentes aislados que estudiamos pues aún así en el laboratorio podemos ver como por ejemplo colonias que crecen en una superficie sólida tienen diferentes fenotipos y diferentes morfologías lo cual pues también nos hace pensar que aún dentro de ese pequeño grupo que se identificó en México pues se ha generado una diversidad muy importante pero que las han vuelto pues o tienen el potencial de ser un problema de salud en nuestro país ¿no? Quien quiera que le cuente más detalles sobre esto pues con todo gusto y simplemente terminaría agradeciendo a los miembros del grupo que han sido parte de este estudio y a colaboradores en diferentes países con los que tenemos interacción también para entender mejor a estos organismos que aunque no son muy buenos para la salud desde el punto de vista de su biología son fascinantes pues ahí termina muchísimas gracias doctor pues sí de verdad que fascinante ¿no? la capacidad que tienen estos organismos de ir cada vez retándonos más y más y bueno el papel de utilizar estos antibióticos ¿no? de una manera mucho más conservadora y cuidado porque si no cada vez se pondrá más complicado no sé si chicos alguien tenga alguna pregunta o algún comentario yo tengo una pregunta que si las bacterias pueden mutar como los virus no han a ver es una pregunta muy interesante en general las bacterias siempre mutan justamente porque tienen una tasa de replicación muy rápida siempre aparecen mutaciones que en muchas ocasiones no provocan ningún cambio significativo en el comportamiento de las bacterias y aquellas que le resultan deleterias pues simplemente esas mutantes se eliminan de la población sin embargo la capacidad que tienen las bacterias de mutar y de adaptarse sobre todo pues ha permitido que se genere esta enorme diversidad en la que les hablaba que aún dentro de un mismo serotipo encontremos variantes que pueden hacer cosas diferentes entonces la tasa de mutación con respecto a la de un virus es diferente la forma en como se adapta un virus a como se adapta una bacteria a tratar de explotar esos cambios si es que le dan una ventaja adaptativa es también diferente pero la respuesta en concreto es si si mutan en ocasiones esas mutaciones no son buenas y simplemente esos cambios se eliminan porque no sobreviven esas mutantes pero en muchas ocasiones si les permiten adaptarse o tomarlas como una ventaja adaptativa y empezar a hacer otras cosas que a lo mejor no hacían cepas relacionadas en este caso por ejemplo de Salmonella del grupo que les comento que estudiamos en el laboratorio es justamente una variante que no solo ha adquirido cambios puntuales en el cromosoma que estamos tratando de entender que ventajas le dan a este grupo de bacterias sino también ha adquirido plasmidos que son entidades extracromosomales que se replican de manera independiente y que muchas veces son portadores de resistencia a antibióticos estas cepas que les comento tienen un plasmido que tiene muchos otros genes pero que entre esos genes tiene varias genes que codifican resistentes a antibióticos por lo cual las hacen también más peligrosas desde el punto de vista de la salud ¿no? Muy bien pues nuevamente muchísimas gracias doctor y esperemos sea la primera de varias pláticas por parte del grupo porque es un tema muy muy interesante muchas gracias ahorita viene nuestro programa un breve receso y comenzaremos con las primeras rondas de evaluación de los distintos grupos de disciplinas así que invitados también a visitar esos grupos y posteriormente mañana nuestra mesa redonda sobre vacunas así que gracias doctor de parte de todos muchas gracias a todos que nos acompañaron y por ahí está mi correo cualquiera que tenga otra duda con gusto la responde excelente gracias 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 por ver el video.